A las 21.45, 22 horas, llego a LS. Lucas, nadie en la ciudad sabe nada de esta gente. No sé quiénes son, esta gente son invisibles. Creo que es más preocupante de lo que me creía. Creo que sé dónde está. Voy a ir a buscarla. ¿Vienes? ¿Pero dónde está y por qué sabes que está ahí? Porque yo soy muy inteligente. Pero... ¿Por qué lo sabes? Tengo una pista. ¿Qué pista? Donde llevan a la gente secuestrada. Sí, claro. ¿Lo sabe Vanessa? ¿Tengo? ¿Lo sabe Vanessa o no? ¿Qué no? ¿Entonces? ¿Entonces qué? A ver, yo no... ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, espérate, espérate que tengo que ir a recoger a Max al aeropuerto. Y vamos con él. ¿Te parece? ¿Tiene pistola? Pues supongo. ¿Podemos ir con él? A mí no me importa. Vale, pues... Es policía. Y si hay un tímulo que tengo que cargar, me voy a meter a la cárcel. ¿Qué es Max? No te preocupes, es Max. ¿Entonces me lo podré cargar delante de él? Supongo. No sé, eso ya lo hablas con él. Vale, es la hora. Venga, adiós. ¿Qué pasa? Oiga, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy comprando ropa para ir a currar. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en el Suburban. Hola, Folita. Escuché a Leconjabibu. ¿Ah, sí? Ya, ya, ya. Ya me ha contado. Dice que sabe dónde está Alexis. Sí. Ya, ya, sí, ya lo sé. ¿Tú de verdad le crees? Pues sí. Así que voy a ir a buscarla con él. Dame un momento, Natalia, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, que sí, le creo. Que voy a ir a buscarle con él. Bueno, yo también voy. Pero le he dicho que espere porque... Max creo que viene ahora, en un rato. Entonces, mejor ir con Max, ¿no? Yo no quiero ir con Max, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que vayamos los tres sin Max? Sí, efectivamente. Yo también puedo defenderte, Lucas. Sí, pero no tienes pistola. Son cosas mejores. Sí, ¿el qué? Dos tetas. ¿Qué? No me hables así, por favor. ¿Qué pasa? Que le he dicho qué. Bueno, qué, vale. Perdón, hola. Natalia. Cómo le encantan las tetas a Javibu. Qué guapa estás. Javibu, ¿te quieres entrar? Estoy hablando con mi amiga. Ah, pero es que tenemos... Quiero buscar a Alexi. Ah, es verdad, es verdad, Natalia. Pasa otro día. ¿Pero y este perro? Sí, luego pasaré a... Para defendernos. ¿Pero cómo que para defendernos? Y viene a Alexi y arranca los testículos. Está dando la pata. ¿Cómo se llama esto? Chanel, aunque a veces le dicen Michelin. Sí, aunque a veces le dicen Michelin. Michelin, la verdad que sí, porque parece un Michelin de estos. ¿Qué pasa, Chanel? ¿Cómo estás? ¿Le pego? No. ¿A quién? No. ¿Al perro? ¿Estás rato? A ti. ¿A mí por qué me vas a pegar? No sé, me apetece. Pues no. Bueno, vamos a buscar... Vale, vamos. ¿Es tu nuevo novio, Vanessa, o qué? Lucas. ¿Javibu? No, el perro, coño. ¿Qué? No te he escuchado, Lucas. ¿Qué has dicho? Nada, nada, nada. Lucas, ¿vos dejas tu coche también? ¿El tuyo también cuido? ¿O cuido solo el del otro? Es que buena pregunta esto, eh. Vale, ok. ¿Qué hago con mi coche, Vanessa? ¿Qué hago con mi coche? Pues guarda en el garaje de aquí al lado. No, que nos siga, que nos siga. Síguenos con tu auto. Vale, vale, os sigo. ¿Aquí? Oye, pero estoy un poco triste. Dice que por aquí, por la playa, quizás. ¿Javibu, seguro? Yo soy un experto. Dejadme a mí. No voy a cerrar. Por si acaso hay que echarle corriente. ¿Sanel, por aquí? ¿Sanel? Eh, vamos a ver. Javibu. Ven aquí. Eh, me está... Tengo una estrategia. Ven, cariñame. ¿Cuál es la pista que tienes? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Toma, huele. ¿Cuál es la pista que tienes? ¿El puto perro es la pista que tienes? ¿Te vas a dar unas bragas? Sí, de nexis. Pero... ¿Tienes unas bragas de nexis? Pero si están sin usar, no tienen su olor. O sea, usadas, usadas de la ropa. Busca. Mira, yo me niego absolutamente a esto. O sea, me niego absolutamente. Te lo digo así de claro. Pero que vivo... Que tengo la llave de sus casas. O sea... ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¿Cómo? ¿Dónde, dónde? Madre mía. No confío nada, pero que nada, ¿eh? Hay más perros. ¡Si es que hay otro perro ahí! ¡Va a ir a por... ¡Hay dos perros! Joder, no estará hundida en el mar. ¿Cómo va a estar hundida en el mar? Hay una nutria. ¿Es que está muerta? No creo. ¿Qué dices? Vanessa, tienes un cuchillo en la mano, hija. Que aquí hay gente. ¿Qué ha ido detrás del perro? Uy. ¡Oye! ¡Michelin! No, el perro no. La braga de Lexi. ¿Ese es amigo tuyo? ¿Quién? Ese. ¿Ese quién? Ese. ¿Por qué hay tres coches? ¿No sé? ¡Eh, que hay tres coches! ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? ¡No! ¡Hijo de puta, saca el cuchillo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué cojones? ¡Hijo de puta! ¡Ataca, Chanel! ¡Hay una bomba! Había pillado mi coche, ¿no? No lo sé. ¿Qué había hecho en mi coche? No lo sé, estaba por aquí. La mentiría del coche estaría rota y dentro del vehículo habría una piedra a la cual estaría muerto. ¿Tú quieres que te maten? ¡Está roto, está roto el cristal! Voy a sacar un cuchillo. ¡Ah, mierda! He sacado la Nintendo Switch. Escúchame, 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 que hay una nota aquí. ¡Mierda! No sé cómo quitarme la Nintendo Switch de las manos. Estoy muy nervioso. ¡Jabibu! 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 ¡Ya está! ¡Vale! ¡Saco el cuchillo! Hay una piedra aquí, con una nota. ¿Y qué ponen? ¿Y qué dice? No sé. ¿Cómo era el coche? ¿Habéis visto el coche? ¿Qué modelo era? Era un BMW. No sé. ¿Ponen la nota? Espérate, que no sé cuál es la nota. Es coño, que es que ahora tengo 25 notas aquí en el bolsillo. ¿Pero qué haces con 25 notas? ¡Ordénatelas en casa! Nosotros controlamos tu vida. ¿Y ya está? Menuda mierda ahí, ¿no? Y una foto. ¿Qué foto? ¿Es de Lexi? No, no es Lexi. Es una casa. ¿Es de Lexi o no? ¡Que no es Lexi! ¡Que no es Lexi! Mira esto, por favor, Vanessa. ¿Eh? Yo quiero ver. Yo quiero ver. Espera, ahora te la paso. Escuché, Lucas. ¿A ti no te suena de nada? ¿La granja esa? Sí. ¿No te acuerdas? Es la granja de Max, ¿no? ¿Donde estuvieron sus primos? ¿Donde estuvieron los primos de Max? No me jodas que Max tiene algo que ver con todo esto. Me rayo, ¿eh? Te juro que me rayo. Pero es que es la granja donde fuimos. Vamos para allá. Illuminatis. Escúchame. ¿Y por qué no mejor espera a Max? La familia Roqueteri. Escuche. Yo voy a ir. Lo siento. Y si no... ¡Uy! El perro, el perro, el perro. ¡Eh! ¡Michelin! ¿Cómo que lo deje? Sí, que se te decirá a mear o algo. Cuando se va a decir es porque quiere mear. Bueno, pero tendrá que volver, ¿no? No, luego vengo a reponer. Vale. Se ha ido a jugar con otros perros. Bueno, eso la polla. Eh, ¿vamos para allá? Llama Max. Llama Max. Venga, llama Max. Llama Max. Si Max no está, no está todavía. Llama Max. ¡Que no está todavía! ¿Creéis que Lexi estará ahí? ¿Creéis que Lexi estará ahí? Pues no lo sé, no lo sé. Pero es que es la granja de Max y si Max está implicado en esto, ¿no? Estoy muy nervioso. Tengo que acuchillar a alguien. Tengo que acuchillar a alguien. Estoy muy nervioso. No me cojo el teléfono, Max, ¿eh? Ah, sí. Llama a Lexi. Llama a Lexi. Max. Hola. Max. Sí, estoy implicado, Max. Joder. Max, ¿dónde estás? Pues estoy recién haciendo el check-in. Y bueno, para salir, básicamente. Vale. Te recojo, ¿no? Voy para allá y te recojo. ¿Qué te pasa, cabrón? Escúchame. Escúchame. Acaba de venir un señor, ha roto la luna de mi coche y había un papel, la piedra con la cual ha roto la luna de mi coche, había un papel con una foto y la foto era literalmente la granja de tus primos. Cargando, Lucas. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Vamos, voy a ir para allá, ¿vale? Escúchame, déjame que termino ahora las maletas y ahí te mando a huir. Andate ando para el aeropuerto. Voy para el aeropuerto, venga, voy tirando. Vamos. ¿Le pinchar una teta a explotar? No. Voy para el aeropuerto, ¿vale? Nos vamos ahora al aeropuerto. No te voy a dejar solo cuando un tío acaba de romperte el auto. Escucha, Javibu, ves con él, ves con él. No me hacía hoy. Tú llevas un arma. Vale, tengo un cuchillo. ¿Quieres ir conmigo, Javibu? Hicos de puta. Lucas, ¿cómo le pasa algo, Lexi? Te juro que te mato. Escucha, eres muy pesado, tío. Es que eres muy pesado. Oye, ¿pero por qué me llamas pesado? Porque estoy harto de ti. Y yo también, gilipollas. Acelera, gilipollas. Que no llegamos. Acelero, que estoy intentando ir yendo lo más rápido posible, coño. ¿La foto estará, Lexi? Que no... ¿Pero cómo va a estar...? ¿Tú has visto la foto? Sí. Pues ya está, no está. ¿Y qué? Pero digo en una habitación, gilipollas. ¡Pues seguramente digo yo! Que a mí no me levantes la voz que estamos hablando. Que mi amiga es Lexi. Yo también estoy hablando normal. Lo que pasa es que no puedo con esa tensión, coño. Por cierto. ¿Qué? Que yo te he dicho una cosa. ¿De qué? Que Naomi está con Jason. Tengo una foto, me loco. ¡Qué susto, hijo de puta! ¡Uf! ¡Ah! Pero... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Es un mafioso! ¡Es un mafioso! ¡Ah! ¡Me voy a secuestrar! ¡Mierda, he sacado la Switch! ¡Entra, Jabibu, por Dios! ¡Déjese de paso el negro! ¡Vanessa, Vanessa! ¡Ya está, Vanessa! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Oye, lo siento, perdóname! ¡Perdónanos, tío! ¡Perdónanos! ¡Eh! Eso, eso. Me cago en tu puta madre. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, Jabibu! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cuidado, Lucas! ¡Jabibu, por favor! ¿Pero qué? ¡Pero, Jabibu, Jabibu! ¡Pero qué haces, retrasado! ¡Corre! ¡Corre, acelera, corre! ¡Acelera! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, acelera! ¡Acelera, Lucas! ¡No! ¡Me voy a quedar sin trabajo por tu puta culpa! ¡Jabibu! ¡Por tu puta culpa me voy a quedar sin trabajo! ¡Que no, que no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me estoy muy nervioso! ¡Es como el de frente del banco! ¿Que te entiendes? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡De dónde quieres que me esconda! ¡¿Dónde quieres que me esconda?! ¡Acabo de matar a un tío por salvarte la vida! ¡Me está llamando Vanessa! ¡Tengo a un asesino en mi coche, Vanessa! ¡Luca, tú, policía! ¡Trabajaste la policía! ¡Si tienes algún delito, te van a echarlo, ¿sabes? ¡No tengo ningún delito! ¡No tengo ningún delito! ¡No tengo culpa de nada de esto! ¡No tengo ningún delito! ¡Ya, pero si te llegas a detener este policía, te hubiera puesto uno por huir de la justicia! ¡Pero me ha obligado! ¡Me ha obligado! ¡Me ha obligado! ¡No! Vale. Ok, pues le echas la culpa a Jabibu, pero... ¡Piensa las cosas! ¡Relájate! ¿Pero dónde está la poli? Ya no nos sigue, ¿no? ¡No, ya me he desecho de ellos! ¡No te preocupes! ¡Ah, vale! ¡No, venga! ¡Nos vemos en el aeropuerto! ¡Escóndete aquí! ¡No, que ya está! ¡No nos sigue, no nos sigue, no nos sigue! ¿Has matado a alguien? ¡No, sí! ¡He acuchillado! Jabibu, ¿has matado a alguien? ¡No, que me he puesto muy nervioso, Lucas! ¿Has acuchillado a un civil? ¡Cállate! ¡Que yo no he metado a nadie! ¡Te estaba ayudando! ¡Ay, la madre que me parió! Escúchame, por favor, guárdase... Si has hecho eso, ¿por qué me vas a hacer conmigo? ¡Nada! Que luego dices que tú no matas a una mosca Y acabas de matar a un maldito civil A ver... Es que me he puesto muy nervioso, Lucas Ha sido como el momento cuando se muestraron a Lexi No quería volver a sentirme inútil ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, lo he matado! Han pasado muchas cosas en poco tiempo, de verdad Estoy un poco rayado Oye, ¿y la policía no nos iba a seguir? No lo sé, no lo sé ¿Qué ha pasado ahí? Vanessa ha hecho algo, ¿no? No sé, pero gracias, Lucas Vanessa seguro que les he enseñado las tetas Para que... Para que no nos sigan Llama a Vanessa y dile cómo se ha deshecho de los policías Llámala ¡Lámala, llámala! ¡Ay! No me pongas nervioso, por favor, Lucas ¡Coño, es que te veo que no la llamas! Y deja de... ¿Por qué saques la puta Switch todo el rato, tío? Estás viciado a un juego, ¿no? ¿A qué juego estás viciado? Me pongo nervioso, al Happy Wheels Pero Happy Wheels, el Happy Wheels no es del puto... De la Switch No sé, es que de pequeño vi a Willy A Willy Dex ¿A quién? A Willy Dex ¿Quién coño es ese? Un chino Vanesa ¡Vanesa! Tengo las manos llenas de sangre ¡Quédate, quédate! Hola, Vanesa Eh, hola, Lucas Eh, Max Acabamos de recoger a Max ¿Qué tal, tío? Ah, vale, estamos en la parte de arriba No sé, un poco... Hasta ahora No sé, me estás jodiendo Vale Es una broma, ¿no? Eh, el que es una broma Ah, no, pues lo que me estabas diciendo Ah No, no es ninguna broma, mira Hola, Javibu Hola Él es Javibu Ahora nos llevamos... Normal ¿Sí? Tendría la mano llena de sangre Ah, vale ¿Qué? ¿Por qué me miras así, Max? Te estoy diciendo que no era ninguna broma esto Hola Loco ¿Tus primos están aquí, viviendo? Mi primo no está acá, en Lugas Entonces... ¿Quién coño hay ahí? Habrá que ir para allá ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿O qué coño hacemos? Hola Hostia Oye, por favor Solo pido un poco de respeto, ¿vale? Llevamos bien aunque sea hoy Joder Que hay una persona que me está siguiendo Coño, que lo he visto en persona Lo he visto en persona Un coche negro Un coche negro ha intentado Hacer algo en mi coche Bueno, ha intentado, no Ha tirado una puta piedra a mi coche Para darme con esa puta foto ¿Cómo que te estás siguiendo una persona? Escúchame ¿Hemos... ¿Has siguió una persona? Sí, nos están siguiendo Vanessa, ¿se lo puedes decir, por favor? Porque a mí es que no me lo va a creer Resúmele tú Sí, yo lo he visto también Que le resume a Vanessa Javibu pensaba que Que Lexi estaba Debajo de un puente Y hemos ido a comprobarlo Con mi perra Con Chanel Y le ha dado Le ha dado unas bragas Para que oliese un olor Y se ha ido corriendo A oler trasero De otro perro Te has dejado las bragas Y el perro ¿Verdad? Cuando nos hemos dado la vuelta Había un tercer auto Y un hombre rebuscando Entre los autos Nuestros Yo de verdad que estoy flipando Con esta situación De verdad Es que me parece Tan, 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 tan Pero no nos ha hecho nada Claramente no estás seguro Lucas, ¿eh? Claramente no estás seguro No, no, desde luego No estoy seguro ¿Qué hiciste? Yo creo que Lexi Está ahí En esta habitación No he hecho ninguna denuncia Max, no puede hacer la denuncia ¿No te das cuenta De que él Puede ser el primer sospechoso? ¿O no te das cuenta? ¿Y puede perder su trabajo Que le suspendan? Puto jefe de Delhi No puedo No puedo hacer una denuncia, Max Vamos al sitio ese, ¿no? ¿Y no deberíamos ir al sitio ese? ¿Tú? Corta Como digas algo De lo que estás escuchando Que quiere ir Soy un puto asesino Javivo Javivo, por favor ¡Pues deja de hacerse los gilipollas! A ver, escúchame Gorda de mierda Porque tu trabajo Tu trabajo Tu trabajo Vale, vale, vale Al coche Al auto Al auto Javivo Déjame influenciármelo Al puto auto Móndate, Max, por favor Sí ¿Vamos al sitio? A ver, pues vamos Javivo, móndate en mi coche Ay, que me da algo en el riñón No, vete con Vanessa tú Max Te sigo, Vanessa, ¿vale? No la veo, no la veo Lucas, creo que en ti Hay un delincuente Sí ¿Has sentido la de la Nina? He sentido la de la Nina, la verdad No te lo voy a negar Yo también Pero es que yo, en ti No veo un delincuente Veo un delincuente No lo sé Yo creo que eso Yo no mataría a una mosca Pero es que una mosca Que has acuchillado a una persona, Javivo Eso ha sido en un momento caótico Por cierto, cambiando de tema Me he enterado Te has besado a Naomi tres veces Información ¿Pero cómo que tres veces? ¿Pero quién te ha dicho eso? Ah, no te puedo decir mi información Javivo, ¿y qué pasa? ¿Algún problema? No Que ahora te puedo chantajear ¿Chantajear con qué? Me suda la polla Me chivo ¿A quién? ¿Alexibú? ¡Qué miedo! Uh, te vas a chivar a Lexi Ojalá te puedas chivar a Lexi Que puede que esté muerta ¡Joder! ¿No te das cuenta o qué, Javivo? Es verdad, joder Es verdad Sí, reza, reza Reza, reza Enséñame a rezar, por favor Vale Tienes que hacer Ya, bueno Eso de que no eres mentiroso ¿Cuándo te he mentido? Muchas veces No, dime una Muchas veces Dime una Cuando me decías que me ibas a matar En ese momento te iba a matar Ya, pero no me ha matado Así que me han mentido Ya, pero porque se me... Mira, toma por culo No, 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 no me mates No me mates, no me mates Ah, no, no, no No iba a ser nada Ah, vale, vale Yo que sé He actuado en defensa propia, Lucas Te he defendido La verdad que eso ha sido bastante... Heroico Iba a decir bonito, pero tampoco ¿Por qué? Porque no ha sido bonito, coño ¡Ay! Tengo sangre en el pelo ¡Ay, qué asco! ¿Te has visto la mano? ¿La mano la tienes ensangrentada? Sí, pero da igual Esto está seco ya Escucha, hemos llegado Hemos llegado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lucas, es esta la... Es esta, ¿no? La fotografía A ver, dame un segundo Beber Eh... Eh... Vamos a mirarla de frente Que estamos de costado Pero... ¿Y si hay gente ahí que... Que llevaban a casa 47? Hay que ir de estrangis ¿No te vas a plantar Enfrente de la casa de fin? Vale, pues vamos por ahí Vamos por ahí Vamos ¿Te refieres a esta de aquí O a aquella de allí? ¡Lucas! ¡Max! Oye, ¿Max no tiene pistola? Max ¿Tienes pistola? ¿Qué vaso, Lomas? Sí, tengo Vamos a arrastrar Ah, esta sí puede ser Sí es, sí es Yo creo que sí, ¿eh? Ahora miras la fotografía Cuando nos acerquemos No puede aparecer O sea nadie por acá ¿Esa es a la casa? Mira la foto A ver, voy a mirar Si es, ¿no, Max? ¿Tú lo sabes? Sí, sí, es la misma Es la misma casa Es la misma Pero por el otro lado, creo, ¿eh? Sí, sí, sí Estamos en la espalda ¿Qué entradas tiene? ¿Qué entradas tiene, Max? Pues mira, tenés una Tenés la entrada Que es del otro lado Tenés una por acá Que da esa puerta ¿Y cuál es la más sigilosa para entrar? Donde menos llamativos seamos Mejor entrar por acá Por esta puerta Ves tú primero Que te conoces el lugar Ves tú primero Te seguimos Vivo Aseguro que quieren entrar todos No hables tan bien Vale Vamos, ¿eh? Vamos Vamos, vamos Hay un conejo Escucha, Javivo Por favor, ¿puedes parar de hacer esa mierda? Que nos van a escuchar Vamos, vamos Una puerta ¿Ves algo? Parece que no, ¿eh? ¿No hay nadie? No, no, no Hay dos puertas Tenemos una a la derecha Y otra a la izquierda Sí, sí Nos dividimos Ves tú con Lucas Y yo voy con Javivo Tanqueo, tanqueo Por aquí, por aquí, Javivo Javivo Por la otra Por la otra Por la otra Por la otra Vení, vení por esta Hago la estrategia del gusano, Vanessa Aquí no hay nada Así Hostia, la plancha, la plancha Shush Sí, no hay nada, ¿eh? ¿Ves algo? Vení, no ¡Hola! ¡No! Ay Están gritando este Vení Es gilipollas Es gilipollas Esto, digo ¿Yo? Sí Tranquilo Mira, mira Este es el baño De la foto De Lexi Hostia Estaba aquí Es posible, ¿no? Hay que buscarla ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Bueno, está no hay nada ¿Aquí estaba Lexi? ¿Seguro? A ver, voy ¿Dónde, dónde? En esa ducha ¿Aquí? Sí A ver ¿Tienes la foto? Es verdad, es verdad A ver, a ver ¿Aquí? ¿En esta ducha? Sí, 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 sí Vale, pues entonces aquí es donde tenían a Lexi ¡Hay sangre! ¡No te han pasado a Lexi! ¿Qué dices? Vale, hay que terminar de buscar Lexi estaba aquí, o sea, Lexi estaba aquí Vale, vamos a buscar toda la planta de arriba Lleguen cuidado, no se separen ¿A cuál vamos? No sé ¿A cuál vamos? Eso está Falta de atrás y esta No parece que haya nadie ¿Entonces la foto? ¿Para qué coño era? A ver si va a ser una trampa o algo ¿Cuál es la que queda? Una del fondo Sea como fuere, creo que saben dónde estamos Esta Falta una sola Vamos ¿Está bien? ¿Está aquí? Está aquí ¿Qué? Lexi Hijo de puta, está muerta ¡Lexi! Está muerta, no jodas Está inconsciente, la boca tapada con cinta americana y sangre seca por toda la espalda Tendría las muñecas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Llamar a una puta ambulancia, joder Lexi, despierta Lexi ¿Lexi? Está muerta Le saca la bolsa y le toma el pulso Oh, mira la cara Está desconfigurada Parece una croqueta ¿Cómo que desconfigurada, Javibu? Le han dado una parisa Sáquenle, saca, anda sacándole las cuerdas Sáquenle las cuerdas Voy, voy, voy Está viva, está viva, está viva ¿Está viva? Está viva ¿Por qué te descartas? Hostia puta ¿Está aquí en estos? ¿Está aquí en estos? Oye Lexi, Lexi, ¿estás bien? Lo corto con la cuerda Ya está, ya está, ya está, las cuerdas quitadas Listo Déjenle aire o algo, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 guarda Déjenle, déjenle, déjenle un poco de aire Vale Retírale eso de la boca Quítale la cinta americana, a ver si puedo hablar Abro la puerta de la ventana Entre aire del norte ¿Qué cojones, tío? Lucas, eso es por tu culpa Que no sea mi culpa, coño Hijo de puta ¡Cállate! Lexi Lexi Me parece escuchar a una puerta, cuidado ¿Qué dices? Oye, Lexi Lexi Lexi, ¿estás bien? Amigo, mira, ve que no vengo a nadie Esto está muy débil, ¿eh? Vamos a tener show en el hospital, ¿eh? ¡Puta! Lexi Tengo un cuchillo, tengo un cuchillo ¡Lexi! ¡Lexi, Lexi, Lexi, Lexi! Tranqui, tranqui ¿Estás segura? ¿Estás segura, ok? Relájate Somos nosotros, ¿ok? ¿Dónde estamos? Lucas, Max, Javio Aquí estamos, aquí estamos, ¿vale? Vanessa, estamos con vos, ¿ok? Estás bien ¿Ok? ¿Qué hago? ¿La agarro? Tengo miedo No, no, no Tranquila, Vanessa Yo estoy defiendo A ver, a ver Tengo miedo Se sube por aquí ¿Dónde estamos? ¡Se ha despertado, chicos! ¡Se ha despertado! Escúchame, tranquila Relájate Sí, sí Relájate Te voy a ayudar a incorporarte un poco, ¿ok? Séntate acá, ¿ok? Despacito Dale un poco de agua Dale un poco de agua Sí, toma, toma No tengo la boca Toma esto, ¿eh? Tiene parado cigarrillos en el brazo Ok, sentate Séntate acá Tranquilo, ¿ok? Pues nada Me la como yo Escúchame ¿Estás segura, bien? ¿Verdad? Lexi, ¿qué coño ha pasado? No, esto Tengo mucho miedo Me duele mucho la espalda Hay que llevar al hospital, ¿eh? Hay que sacarla de aquí y llevar al hospital, chicos ¿Qué decimos en el hospital? ¿Que la han secuestrado? No sé, no sé No lo sé, eran muchos hombres Lexi Me acuerdo de uno que tenía un sombrero de copa y un bastón negro y me pegaba con él ¿Sombrero de copa y un bastón? Yo creo que es mejor que nos vayamos de aquí Tengo miedo Sí, vamos, vamos Sí, deberíamos irnos de aquí Yo también tengo miedo He escuchado puertas y me siento muy insegura Lucas, saca el Lexi con Max Yo os cubro Sí, cogerla ¿Puedes andar? Cogerla en brazos y nos vamos No, me siento muy bien Levantala, levantala, vosotros con la pistola Levantala, Lucas Hola Hola, Lucas ¿Cómo es coger? Como me conoce Ten cuidado, Max Si nos estaban siguiendo, tenemos que llevar cuidado Vamos Ten cuidado, ten cuidado Es por aquí ¡Ay! Nos saltaron al coche ¡Deja aquí porque llevas un cuchillo en la mano! A ver si te lo vas a clavar Lexi, ¿te acuerdas de cosas? Sí, como para no Por aquí, por aquí, por aquí ¿Max? ¿Seguro que no están por ahí? Sí, es mismo No lo sé, no lo sabemos, Lexi Por eso nos vamos Esta vez no me cagaré Y dejaré que te secuestren Me pondré de por medio Vamos, vamos Vamos a los coches Vamos a los coches Sí, voy, voy, voy Espera, espera Vamos Tengo que ir poco a poco ¿Te acuerdas de cosas entonces, Lexi? Es que fue todo muy rápido Vinieron a casa ¿A tu casa? Sí Con coches negros Y muchos hombres Como ocho, nueve o diez No me acuerdo Nueve o diez Era cierto Estabas con Javibu, ¿no? Sí Le estaba despidiendo Si se iba ya No ha mentido No ha mentido el moro, ¿eh? El hijo de puta Este me ha pegado con el bastón Te acerco el auto Te acerco el auto Sí, 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 sí Por favor Lucas Oye, ya está Ya está, tranquila Tranquila, ¿vale? Te vamos a ir al hospital Y todo va a salir bien Súbela en otro Que hay más espacio Vale, voy Túmbate Túmbate en el coche, ¿vale? Sí Venga, vamos Venga, vamos Coño, que se quede tumbada Que se quede tumbada En el coche, mejor Joder, joder, Lucas Ese era el momento En el que le tienes que apoyar Su cabeza en tu pierna ¡Pero gilipollas! Javibu ¿Qué? ¿Qué? Es como una película de Disney Es que soy muy romántico Perdón Javibu Ha estado a punto de morir ¿Qué coño me estás diciendo? Culpa por tu culpa ¿Qué coño me estás diciendo? Javibu Que está a punto de morir Cojones ¿Cómo te has visto la cara Esa de guapa que tenía? Está desconfigurada ¿Qué desconfigurada? Que no es un puto Telefono móvil ¿Cómo que desconfigurada, Javibu? Pues amorfa Que no está amorfa Que estaba normal Yo le he visto la cara Muy hinchada Pues porque le han pegado Le ha pegado un puto gordo No gordo, no Un hombre con ¿Cómo ha dicho? Con sombrero de copa Y un bastón Sí Sí Yo conocí a uno Que salió en las noticias El Mago Pop ¿El Mago Pop? Sí, era dueño de la ciudad ¿Qué dices? Sí Yo no conozco a ese Salí en los periódicos Yo necesito saber Información, la verdad Necesito hablar con Lex Y que me cuente literalmente todo Ya Primero hay que lavarla Está sucia Sí Y curarle las heridas Tiene la cara desconfigurada Sí Como si fuera un entro Ay Dios Pero ¿A dónde la llevan? ¿A dónde la llevan? A la casa Del banco ¿Pero no vamos a ir al hospital? ¿Pero al hospital? Van a hacer preguntas No parecía tener heridas muy graves Que no parecía tener Que tenía la cara desconfigurada Ya, pero eso Un poco de voltareín Deja de meter cosas bien Que te ayuden a salir, ¿vale? Sí Ayúdala, Habibu No te preocupes, Habibu ¿Pero qué culpa tienes tú? ¿Dónde está Max? Me tendría que haber enfrentado A toda esa gente Está dentro de la casa Ah, vale ¿Pero cómo te vas a secuestrar A un grupo de gente peligrosa Con una casa? Debería haber Dejadme que quiero aparcar Estoy nerviosa, Lucas Escucha, ¿no es mejor llamar A un médico o algo Para que la vean? Tengo Tengo un botiquín en casa Sí, pero no somos médicos Ninguno de los otros Ya, pero no tiene Heridas profundas La he revisado Vale, vale ¿Estás bien? Pues la verdad Que no me duele Todo el cuerpo, Lucas Deberíamos ir al hospital, ¿verdad? No sé Que tengo mucho miedo Ahora mismo No quiero cruzarme a nadie Mira las pintas Que tengo Bueno Las pintas Es lo de menos, ¿vale? Oye Voy a por el botiquín ¿Vale? Tenemos que Creo que deberíamos De llamarnos A un médico o algo, ¿eh? Porque tiene Tiene heridas profundas O sea, que no Pues entonces No pierdas la calma Cuanto menos Gente, impliquemos En esto mejor ¿Ha visto la cara? Que habíamos dicho Que está desconfigurada Habíamos Exagerado Mira la cara A ver cómo la tiene Voy a por el botiquín La mira con preocupación Le mira, ¿no? ¿Por qué me mira Tan fijamente? Te estoy mirando, ¿vale? Oye ¿Qué ha pasado? Lucas ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo que? ¿Quién soy? Sí Porque me han dicho Cosas muy raras ¿Cómo que? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho, Lexi? ¿Eh? ¿Qué te han dicho, Lexi? ¡No me grites! Que no sigues, Lucas Eres tonto ¿Le has limpiado? Va, está Está yendo Vanessa Por el botiquín Voy a traer una esponja Y un cubo Para que la limpies Voy a coger una esponja Y un cubo Tengo Tengo el botiquín Tengo Gasas Y tengo Cristalmina Y de todo Vamos a curarla ¿Pero con eso ¿Le vas a limpiar la suciedad? ¿Le quieres limpiar la suciedad? Sí Con una esponja y agua ¿Y gel? ¿No? Pues bésale a Seu Coge una toalla Mejor Vale Hombre, no la voy a dejar desnuda Delante de Nachi La limpio por encima Tía gorda Que también le lavaba Así Con una esponja Y una mancha Te deberías de llamar Stormi Para saber que ya está bien ¿La llamo? Eh, pues Espérate Espérate Que hablemos todo Por favor Vale, vale Lexi ¿Dónde ¿Dónde te han dado? Me han dado la espalda Especial que me levanto Mira cómo tiene la cara Mira cómo tiene la cara Vanessa Bájate la Bájate la La chaqueta Listo Bájate la vuelta Vale Sí Mira Por afuera está todo bien No Ni un indicio Que intente forzar Esto ¿Vale, esa qué haces? No hay nada ¿Vale? ¿Tienes imbécil? Vanessa Estaba quitando la coleta Que le tenía nudos Ah, vale Así Toma, Lucas Una esponja Limpiar el brazo Limpiar el brazo De la izquierda Voy, voy Tres Dame Ya está Ya está Tranquilo, tranquilo Estira el brazo Lexi ¿Vale, esa qué? Esto te va a joder un poquito ¿Eh? Ay, madre ¿Quién es? Ay Vanessa, ¿quieres llevarlo a la luz Y que se pueda bañar de paso? Pobre Vamos Vamos a limpiar esto Y luego Un bastón, Vanessa Un bastón ¿Algo más para comer? ¿Qué eres? No, no Me ha dado una galleta Me ha dado una galleta, gatuna ¿Una galleta solo, coño? Dale un huevo frito Lo que sea ¿Te hago un huevo frito? No tengo cuerpo para comer ahora mismo La verdad ¿Te hago un filete de ternera? ¿Tienes un porro? Sí Me interesaría Necesito algo ¿Qué quieres? O setas Esto te va a aliviar el dolor ¿Vale, Lexi? ¿Un porro? ¿Pero cómo va a fumar un porro ahora? Que nos tiene que contar todo Pues que nos lo cuente el porro No le va a impedir contárselo Le va a quitar el dolor Lexi, ¿tú fumas porros? Siempre hay una primera vez De vez en cuando Me da el fuego ¡Wow! Javi, ¿qué coño haces jugando a la Switch, tío? Ay, perdón, perdón Es que es un nivel muy complicado ¿Pero cómo vas a sacar la Switch ahora, hijo de puta? Acomódate Acomódate, Lexi Tener un poco de respeto a Lexi Pero que no, que era Que es que hay que conectarse cada una hora Para hacer los edificios ¿Cómo que va? Mírala Qué guapa fumando Madre mía No sabía que fumabas, Lexi Es para el dolor Ya, ya, ya Yo necesito drogarme para olvidar todo esto No, no Es que no queremos que lo olvides Queremos que nos cuentes Y mejor quítale el porro mejor Vale, vale, vale Si tienes razón Déjame meter presión Dame el porro Mejor porque No me voy a quedar Pero voy a ir Pero ¿Qué hace, Javivo? Eres retrasado, tío Que no Javivo Que no Que era el nudo del pelo Dame el porro Joder Ya está, ya se lo has quitado Listo Déjame un poco, Vanessa Te dejo Séntate, séntate, Lexi Escucha, Javivo Siéntate y este etiqueto, por favor Vale Vale, Lexi Sé que ahorita mismo No quieres acordarte de nada de esto Pero necesitamos Que nos cuentes Todo lo que puedas ¿Quiénes serán? ¿Lo sabes? No tengo ni idea No se llamaban nada entre ellos A ver, cuéntanos Escúchame una cosa Cuéntanos desde el principio ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Cuando te secuestraron Empieza desde cuando te secuestraron Empieza desde las ocho de la mañana Cuando te levantaste Sería Efectivamente Bueno, tú me lo cuentas todo Vale Y hablé con Javivo Porque la había desbloqueado Porque nos habíamos perdonado Javivo vino Y me empezó a meter mierda de Lucas Ay, no, eso es mentira Javivo, cállate, por favor Estoy muy nervioso Javivo, te voy a dar, ¿eh? Me callo, me callo Le eché la bronca a Lucas por mensaje Y... Ah, o sea, el mensaje era por tu puta culpa, Javivo Sí Bueno, eso no es relevante Te lo juro que te mato No es el momento para eso Vale, vale Después, cuando fui a despedir a Javivo a la salida De repente entraron coches ahí Súper caros ¿En qué parte? En la puerta, en la puerta de mi casa ¿En Villa Cariñosa? Que no, Lucas, eres tonto en su mansión Lucas, tú has estado en mi mansión dos o tres veces Ya, perdón, perdón ¿Dónde es Stormy? Sí, sí, vale, vale Joder, joder Y allí me cogieron unos cuantos Había un tío calvo, gordo Con un maletín El que dijo un Javivo, ¿no? Era un maletín y no un ordenador Estaba muy nervioso Apertaba mucho el tío ese Y después también había otro hijo de puta Que era un rubio con una araña tatuada en la cara De ese me voy a acordar Porque no paraba de escupirme y manosearme ¿Una araña tatuada en la cara? Sí ¿Te manoseaba? Max, ¿te suena? Se me ha hecho cosas muy feas Hijo de puta ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado a Lexi? No quiero entrar en esos detalles Joder, Lucas, ¿cómo le preguntas eso? ¿Te han violado? ¡Petito! ¿Qué? ¡Cállate! Es un puto shock para ella Es tonto Lucas, no quiero hablar de él Vale, vale, vale Y después estaba el hijo de puta Ese en el sombrero Con el puto bastón Vale, entonces Te han cogido dentro del coche Y a dónde te han llevado Es que no pude ver nada Ni una bolsa, es verdad Pero Yo lo único que hice de repente Es que veía sus caras Y No paraban de insultarme Me dijeron que eso me pasaba Por juntarme contigo Y me dijeron también Que te dijera que comienza los juegos ¿Cómo? 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 ¿Sí? ¿Repite eso? Dijeron literalmente Dile a ese niñato que comienza los juegos No me puedo creer ¿Qué juego, Lucas? ¿Qué juego, Lucas? No lo sé No lo sé, no lo sé, Vanessa El único juego al que juego es el Valorant ¿Quién eres, Lucas? ¿Por qué me han hecho esto por tu culpa? Que no soy nadie, lo juro Que no soy nadie, joder Joder, qué pena me ha dado Voy a llorar Lucas Si no nos decís a nosotros lo que está pasando No te va a poder ayudar nadie, ¿ok? Si queréis me voy Si queréis hablar Javivo, lo que quiero es que te calles Es que estoy muy nervioso Para venir a ponerse otro esportivo Para su hermano Os puedo jurar que no sé nada ¿Vale? ¿Esto es por el Valorant? ¿No? Que no, que no, que no es el Valorant ni es nada Que no, lo sé, no lo sé ¿Vale? Que empiece el juego ¿Qué juego? Es que no lo entiendo Vanessa, ¿qué quieres que haga? ¿Eh? Mira, hay un tío que te está siguiendo Te ha roto el alto Te está dejando notas Y ahorita dice Te han secuestrado a Alexi Y han dicho que comience el juego ¿Qué juego? ¿En qué tío has metido en el ordenador? Que no me he metido a nada en el ordenador Vanessa En la Dark Web Vanessa, ¿tú sabes? Muy Vanessa, ¿tú sabes? Ella sabe que no me he metido en ningún lado En ningún... Nada, ni nada Antes de venir aquí Te habías metido en problemas con alguien Porque tenían acentos europeos Y tú eres de ahí Escúchame Yo no me he metido en ningún lado nunca ¿Vale? Nunca ¿Seguro? Yo no No, este es muy raro Uno tenía acento francés Otro tenía acento ruso Así como... Como el de Slav Así muy marcado Casi ni sabía hablar el idioma Eran rusos, Vanessa A ver si van a ser los del puto Vanilla Que no son los del Vanilla Escucha, no son nadie Que yo conozca aquí He estado investigando Y no hay nadie Que haya sido que yo conozca Yo aquí conozco a todo el mundo Yo tampoco conozco a nadie Ni... A nadie, ni francés Ni ruso, ni nada Yo al menos no conozco a nadie Yo conozco a alguien ¿A quién? A ver De Berly ¿Quién? El fabricante de Berly El coche ¿Pero por qué vas a venir a ese secuestro? Al menos gilipollas Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso ¿Qué tiene que ver ese con Lucas? No, yo qué sé Me llamaron Mira Alexi Te voy a decir Lo que nosotros sabemos ¿Vale? Te secuestraron ¿Vale? Y Y Y le dieron Le dieron dos notas A Lucas ¿Vale? No me acuerdo Lo que decía en la primera Pero sé que en la segunda Habían fotos tuyas ¿Vale? En el sitio este Donde te hemos encontrado Sí Y Sinceramente Viendo las cartas Que le están entregando Y lo que te han dicho a ti Creo que Creo Que quieren jugar con Lucas No entiendo a qué se refieren con jugar La verdad Te lo juro que no lo entiendo No sé Lucas Pero esta gente te conoce Y te sigue Porque entonces ¿Cómo sabían dónde vivía yo? No lo sé No lo sé Me están llamando Me están llamando ¿Dónde son? Hola Hola Lucas Escucha que Acabado de hablar con Javibu Y me ha dicho que Que han pegado a Lexi Y que está en un sofá O algo de eso ¿Ves? Pues si lo sabías Hostia ¿En serio? No le he contado nada Está en su casa Con la familia de Javibu No sé nada He dicho que le han dado una parisa No vale antes Si quieres llamarle O acercarte No sé dónde viven Pero Hostia vale Vale Muchas gracias Muchas gracias ¿Tú por qué le dices nada de eso? Ahora le llamo Ahora le llamo ¿Vale? Vale Un besito Chao Adiós ¿Por qué deja de sacar información? Es una falsa de mierda ¿Quién? ¿Qué? No sé ¿Por qué es una falsa de mierda? Porque sí Porque me ha estado mintiendo Y sacando mi información ¿Por qué? ¿En qué? Porque está enamorada de Lucas Lo sabía Escúchame Escúchame una cosa Podemos obviar esto Es una montaña rusa de emociones ¿Podemos obviar esto? Por favor Vanessa Vámonos en lo que hay que centrar Vanessa ¿Puede venir un momento? Sí Darme un segundo Sí Lexi Escúchame Esto Creo que te pone en peligro a ti y a Max No Sí Esto creo que te pone en peligro a ti y a Max Porque van a ir a por vosotros No sé por qué exactamente No sé No tengo ni idea Creo que Creo que es algo de mi familia esto No estoy muy seguro Pero creo que es algo de mi familia No sé el qué Te juro por mi vida que no sé el qué A ver Lucas Es que No puedo No puedo No puedo Quizá Se lo prometí a tu mamá Escucha ¿Cómo puedes contactar con ella? Es complicado Es complicado contactar con ellos Es muy complicado ¿Lo entiendes? Ya, ya, ya Sí, claro que lo entiendo Sí, sí, lo entiendo Obviamente que lo entiendo Y Lucas No te lo quería decir Pero creo que sí Que tiene que ver con tus padres Escúchame una cosa Ellos Me pidieron que te escondiera Que nadie iba a buscar Manessa 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 ¿Tú contactas directamente con mi madre? ¿O lo haces a través de De uno de los mayordomos? No puedo darte información Lucas Lo siento Se lo prometí a tu mamá Que te tendría al margen de todo Vale Ok Mira Dame tiempo Dame tiempo Es muy complicado Contactar con ellos Dame tiempo Voy a intentar preguntar Si esto que está ocurriendo Tiene que ver con ellos O es otra cosa ¿Vale? Pero ¿Qué ha dicho chicos? Hasta el martes Dudo muchísimo Que pueda contactar Con tus papás ¿El martes? Sí Es muy complicado Y a lo mejor me va a tocar Escúchame Pero es que el martes Hasta el martes Es posible Que hagan lo mismo Que le han hecho a Alexi A ti A Max O O a No sé quién A Naomi por ejemplo No lo sé Lucas ¿Y qué hacemos? Nos tenemos que cuidar Lo máximo posible Sabiendo que nos están siguiendo ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Se lo digo a esta gente Pues sí Pues que se pongan a salvo Que intenten llevar cuidado Y que le queden las espaldas ¿Le digo sobre mi familia? Si le digo sobre mi familia A esta gente Se lo va a contar A todo el mundo Obviamente no le vas a hablar De tu familia a nadie Entonces ¿Qué le decimos a esta gente? Porque Lexi Lexi está rayada conmigo Lexi está rayada conmigo ¿Qué le digo a Lexi? ¿Se lo cuento o no se lo cuento? ¿Qué hago? Lucas ¿Qué? Cálmate No me puedo calmar Joder No me puedo calmar Que Ana está a punto de matar a Lexi Joder Que yo no he estado En una situación así en mi vida ¿Vale? No he estado en una situación así en mi vida ¿Vale? Joder ¿Estás consciente De que si hablas con tu papá No va a servir de nada Que te haya escondido Durante cinco años? Joder Que nada va a servir Todo este tiempo Así que no No puedes No puedes echarlo todo a perder ahorita ¿Vale? Tu mamá Me hizo prometerle Que te iba a dar una vida normal Y lo estoy intentando Dentro de lo que cabe Si que esto no es muy normal Vale Vamos a solucionarlo Lucas Lo vamos a solucionar Dame tiempo Necesito tiempo ¿Y qué? ¿Qué hago? Hago como que No hay No pasa nada ¿No? Vida normal Lucas Tienes que elegir muy bien A las personas En las que confías Y es muy importante Llevar cuidado Porque a lo mejor Nosotros controlamos tu vida Es el mensaje que me han puesto Nosotros controlamos tu vida Y un ojo Un ojo Eso es que ven Todo Me están viendo todo Y es que puede que incluso Me estén viendo aquí Un momento ¿Tú? Yo qué ¿Cómo cojones Puedo confiar en ti ahora? ¿Cómo que confiar en mí? Lucas Te he cuidado Durante cinco años Y te he metido En la pinche policía Para que no te puedan tocar ¿Allí no pueden ir a por ti? ¿Tú te crees Que le hablé a Alex Por la nada? Escucha Yo no hago nada Sin un motivo O sin una intención Y si hablo con Alex Y me llevo también con él Es para que te dieran Ese puto puesto Allí no te va a tocar nadie Estás en una comisaría Llena de policías armados Escucha No tienes ni puta idea Honestamente Vanessa No tienes ni puta idea La gente con la que se juntaba Mi familia La policía Es como que La policía es prácticamente Algo secundario Vanesa ¿Puedo cogerte algo de ropa Para Alex Sí Ves a la habitación Lucas Conozco muy bien La vida de tus padres Y sí Puede ser que a la policía Le sea insignificante Pero mientras estés En esa comisaría No van a ser tan pendejos De ir a por ella Con cuidado Vale Vale Ya está Ya está gente ¿Qué? Me parece muy bien Que desconfíes de mí Llevo cinco años Cuidando de ti Escúchame Vanessa Lo hago por el bien de todos ¿Vale? ¿Por el bien de todos Desconfiar de mí? Por el bien Sí Porque no entiendo Cómo saben Y cómo me ven ¿Cómo me pueden ver? ¿Cómo sé si me están viendo Ahora mismo? Es que no lo sé Pues Lucas Yo tampoco lo sé Al cien por cien Tengo mis contactos Pero tampoco soy Aquí No soy ellos ¿Vale? No soy ellos Bueno vale Cálmate Por favor Y date tiempo Necesito Hablar con tus papás Para entender muchas cosas Porque yo ahorita mismo Tampoco entiendo cosas Y sobre todo Ten mucho cuidado En quien confías Porque si te están vigilando Y están viendo Todo lo que hacemos Obviamente Hay alguien entre nosotros Que está dando información Ya Ya lo sé Así que cuidado ¿Vale? Y no desconfíes de mí Por favor Y calma Alexi Que está muy asustada ¿Cómo está Alexi? Necesito Un respiro Me voy a quedar ahí Un respiro Un momento Me voy a quedar ahí Me voy a quedar ahí